Mi nombre es Ramón Aldana, estamos en la casa de Canal Patrio y yo una mente, obviamente el Congreso Constituyente Ciudadano. Hablar de la política interna en esta efervescencia en donde los partidos dimes y diretes vemos constantemente. Hace unos días se habló de que Dante había manejado cantidades estratosféricas y un grupio de su partido lo veía denunciado. ¿Será que a un hombre con su experiencia le pueden probar que se llevó o solamente son diretes? Dante es un político y está más que probado. Casi 50 años en el medio lo demuestra, pero sobre todo es un hombre que sabe que la política es de golpeteos y él sabe cubrirse perfectamente con esa coraza de la experiencia y saldrá abajo. No le van a probar nada, ¿cómo le ha ganado a Lim las multas y todo lo que dicen en su contra? Porque es un hombre que sabe manejarse dentro del poder.